nueva ego en el exchange binance se trata de un nuevo videojuego blockchain age of goods el cual realmente tiene una pintaza espectacular antes de pasar a detallar de qué va el juego me gustaría mostrar la que hemos estado participando anteriormente la de stephen en nuestro caso no nos ha tocado ninguno de estos nfts el costo era de medio bnb y únicamente había una emisión de mil unidades para todos los participantes la verdad es que habría sido espectacular conseguir una porque si nos fijamos en los precios por las cuales se están empezando a vender puedes observar las barbaridades salvajadas por lo que la gente lo está vendiendo lo más fuerte es que si se están vendiendo hay gente que lo está comprando porque es muy rentable utilizar la aplicación de stephen hicimos un vídeo y te lo dejaré por aquí arriba para que le des un vistazo y como te digo realmente son oportunidades muy muy buenas no tienes prácticamente ningún tipo de riesgo ya que si no puedes comprarlo tu bnb o tu usd o cualquier cripto moneda que necesites para comprarlo va a ser de vuelta automáticamente a tu propio balance con lo cual si no tienes la suerte de que te toque una de ellas no hay ningún tipo de problema de todos modos he visto que próximamente dentro de 19 horas vamos a tener la oportunidad de obtener estas cajas misteriosas que básicamente también van a tener estos nfts y aquí nos indica el precio que es medio bnb igual que lo que tuvimos que pagar por participar en este caso tenemos distintas probabilidades de que nos toque una rareza superior o inferior pero como decía aquí tenemos la cuenta atrás son 19 horas 15 minutos y 43 segundos personalmente voy a participar lo voy a intentar porque esta aplicación me encanta yo generalmente ando bastante y creo que es una oportunidad muy buena para monetizar todos mis paseos o todas mis rutas en cualquier caso para poder participar en el videojuego que traemos en este vídeo el proceso es exactamente igual tenemos los cuatro periodos nos encontramos en el número uno periodo de preparación que os tira desde el día 18 hasta el próximo día 20 únicamente debemos tener bnb es en nuestra billetera spot aquí puedes ver los que tengo yo actualmente 46 y durante estos días irán contabilizando cuál es nuestro promedio a continuación en el paso número 2 debemos suscribirnos únicamente debemos pulsar sobre el botón de suscribirse y ya estaremos participando no tiene ningún misterio más esto es el día 20 a continuación tenemos el periodo número 3 el periodo de cálculo esto es el día 21 básicamente van a ir haciendo un cálculo en función de los bnb que tengamos comprometidos y por último el mismo día 21 hacen la distribución en esta emisión tenemos un total de 5000 nfts el valor por cada uno de ellos es de 25 dólares aunque vamos a participar con la criptomoneda bnb pero está representado el valor en dólares y el máximo de tickets por usuario el máximo de nfts que podremos comprar por cada usuario son 5 tickets de todos modos si tienes cualquier duda te animo a que nos sigas en twitter y también en la opción inferior tenemos aquí las preguntas frecuentes en las cuales te pueden ayudar a resolver cualquier duda que te pueda surgir de todos modos cualquier sugerencia o cualquier otra duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de telegram tenemos un grupo de soporte y dudas en el cual estaremos encantados de ayudarte si tienes cualquier tipo de duda tanto yo personalmente como los administradores del grupo estaremos encantadísimos de tratar de ayudarte los requisitos para poder participar son tener una cuenta creada y verificada dentro del externo vaina si no tienes una nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de externo tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el externo vainas te recuerdo que es el más grande que tenemos en la actualidad y si te registras con el enlace que tienes abajo en la descripción obtendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida de todos modos en nuestro artículo es muy completo y tienes toda la información acerca de distintas herramientas también te explicamos cómo funciona el marketplace de nfts te explicamos también en un vídeo toda la opción de gaming ego nfts las egos que es lo que estamos participando en esta ocasión básicamente es una oferta inicial de juegos aquí tienes la página en la cual puedes también observar cuáles han sido todos los juegos que han ido lanzando han sido todos retornos espectaculares te animo a que le des un vistazo a los precios de los nfts y a estos juegos porque realmente hay juegazos y creo que hay sobre todo oportunidades muy muy buenas y ya para ir finalizando recientemente hemos realizado un vídeo explicando cómo mintear tus propios nfts en opensea la plataforma más grande que tenemos en la actualidad celebramos el día del arte subiendo nuestro propio nft es este vídeo que te dejaré por aquí arriba te animo a que le des un vistazo ya que también estamos sorteando 10 de estos nfts exclusivos y todas las billeteras que tengan este nft próximamente cuando lancemos la colección oficial de satoshi factory van a tener una recompensa una recompensa que tendrá un valor monetario y ahora ya sí para ir finalizando también si vives en españa te animamos a que visites esta web estamos colaborando con calpa asesores es una asesoría fiscal especializada en cripto monedas en españa tienes toda la información te lo dejaré todo bajo en la descripción del vídeo están especializados como te digo en fiscalidad de cripto monedas acaba de empezar la campaña de la renta y creo que es bastante importante no tener ningún tipo de problemas con hacienda ni con absolutamente nada muy importante y me parece que son unos profesionales muy muy top poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chau